Bien aquí os muestro esta pequeña muestra que os he hecho ahora se explicaré bien que veis que se puede apreciar este relieve derecho de la labor y revés de la labor por aquí se pueden apreciar los cruces y lo que os quería enseñar que es el hilo de este Pure Degrade de la gama Concept by Katia y aquí tenemos lo que es la estructura está estructurado en cadeneta que veis que está entretejido si lo puedo ir deshaciendo veis es una estructura en cadeneta, está trenzado y le da este grosor para trabajar con unas agujas de 4,5 o 5 aproximadamente o sea que es muy rápido de trabajar la suavidad es una lástima que a través de la pantalla no sepa tocar pero es que de verdad el algodón Pima es uno de los algodones más suaves se usan básicamente también para prendas para bebés por sus características y por orgánicas de suavidad y además como os comentaba se puede lavar en lavadora y si vais a vuestra mercería de confianza o incluso en la página web podéis ver la carta de colores con estos degradados ciclo perfecto de tres colores y además también todos combinables con la gama Pure con la calidad Pure sin degradé que son los tonos sólidos o los ovillos de un color para combinar con cualquiera de estos ovillos tipo cake de Pure de Gravel Y ahora os voy a mostrar el gráfico Aquí lo tenemos y vemos que tiene una serie de símbolos que igual no son más difíciles de ver o normalmente no los hemos visto tanto aunque cuando hemos trabajado trenzas sí que los hemos visto o al menos algunos muy parecidos y realmente el funcionamiento ya veréis que es el mismo Aquí tenemos la leyenda y empezamos como siempre que os indico la repetición de las vueltas empezaríamos a repetir a partir de la vuelta número 3 y aquí tenemos los puntos de repetición dentro de una misma vuelta nos indican las vueltas impares porque nos indican las vueltas del derecho de la labor mientras que las vueltas pares que serán las del revés de la labor las vamos a trabajar todas a punto del revés todos los puntos a punto revés aquí os lo podría leer exactamente lo que pone pero creo que si os lo enseño os vais a hacer más a la idea pero hay que tener en cuenta que este tipo de símbolos son cruces algunos de los puntos va por delante por detrás se van a trabajar los siguientes puntos y luego devolveremos el punto dejado por delante por detrás y lo trabajaremos son más largos o más cortos porque lo que nos está indicando es de cuántos puntos consta cada cruce más que nada es por eso y ahora vamos a hacerlo yo ya tengo aquí esta muestra como os comentaba con los cruces que he ido haciendo que lo que hacen en este caso no es tanto simular una trenza o los ochos en este caso nos están haciendo como un relieve que se puede apreciar aquí aquí y ahora lo veremos os voy a mostrar más o menos en un par de vueltas los diferentes cruces que tenemos aquí tenemos este de aquí que diríamos un poco que nos vira hacia la derecha y lo que son nos está indicando es que vamos a poner un punto este justo el primero por detrás de la labor para poner estos puntos por delante por detrás de la labor tenemos las agujas para hacer trenzas estas agujas auxiliares y en este caso si queréis también tenemos los marca puntos que se abren y que también nos pueden ser muy cómodos ya que realmente estamos trabajando con pocos puntos pero se puede hacer con ambos yo lo voy a hacer con el marcador porque es algo que se suele tener siempre más a mano bien pues introducimos este primer punto vamos a trabajar en este caso los tres siguientes puntos del derecho y ahora desde detrás vamos a devolver este punto a la aguja izquierda y se trabaja este punto del derecho aquí tendríamos el primer cruce vemos que tres puntos se nos van hacia la derecha y tenemos este cuarto que hemos dejado atrás que nos va hacia la izquierda ahora tenemos este símbolo de aquí que en vez de estar hacia la derecha está hacia la izquierda esto que significa significa que vamos a poner ahora tres puntos ahora tres puntos por delante de la labor vamos a trabajar vamos a trabajar un punto del derecho y devolvemos estos tres puntos en este mismo orden no vamos a primer a coger primero este no en este mismo orden que los hemos sacado nos devolvemos a la aguja izquierda y los trabajamos del derecho y ahora aquí lo que podemos observar es que estos tres puntos se nos van hacia la izquierda y tenemos este primer punto que hemos tejido ya hemos tejido ya al final que se nos va hacia la derecha ahora en esta vuelta continuaríamos tejiendo puntos del derecho etcétera y ahora voy a pasar a la segunda vuelta directamente para mostraros este cruce que nos indica trabajar solo con tres puntos ahora para trabajar con estos tres puntos para trabajar con estos tres puntos lo que nos indica este de aquí que se va hacia la derecha es que vamos a poner un punto en la aguja auxiliar en la aguja auxiliar y por detrás de la labor vamos a trabajar dos puntos del derecho y nosotros vamos a trabajar con otro punto devolvemos el punto de la aguja auxiliar a la aguja y trabajamos este tercer punto y aquí vemos que se van hacia la derecha Ahora vamos a hacer dos puntos del derecho entre medio porque son bloques de 8 puntos y las repeticiones de 16. Por lo tanto lo que nos irá haciendo esta forma este relieve así abierto es que vamos a ir dejando puntos derechos entre medio de estos cruces. Vamos a hacer este siguiente que nos va hacia la izquierda y lo que vamos a hacer es poner dos puntos en la aguja auxiliar y por delante de la labor trabajar un punto del derecho devolver los dos puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y trabajar estos dos puntos del derecho y ahora ya hay por último este símbolo de aquí que nos va a parecer un poco bastante complicado porque igual tiene aquí un punto y no sabemos qué es pero no sufráis. Esto significa que vamos a trabajar en dos puntos un cruce en dos puntos sólo porque el símbolo nos coge sólo dos puntos del gráfico y este que va hacia la derecha y este que va hacia la derecha significa que vamos a poner un punto por detrás de la labor trabajaremos un punto del derecho el siguiente y aquí tenemos un mini cruce de 2 puntos en este caso vamos a hacer 4 puntos entre medio de cruce y cruce entre medio de cruce y cruce nos quedan los dos últimos puntos y este que nos indica que va hacia la izquierda hacia esa dirección lo que nos toca es colocar este punto por delante de la labor trabajar el siguiente del derecho devolver el punto y trabajarlo del derecho también ahora aquí os he hecho todos los cruces en una misma vuelta voy a trabajar la vuelta del revés ya veréis que no es exactamente el dibujo tenéis que ir siguiendo el gráfico pero así los podéis tener todos vistos este caso de con el pure degrade sí que os recomiendo ya no sólo porque es algodón sino por el tipo de dibujo que hace aunque no tenga calados tiene estos cruces y sí que os recomendaría que le hicierais un bloqueo no hace falta que sea un bloqueo excesivo pero sí que los bordes tienden a enrollarse sobre sí mismos y ya veréis que además este tipo de algodón cuanto más lo trabajéis más suavidad os dará aquí tenemos todos los cruces en un mismo y parece un poco todo raro pero sí que podemos ir viendo dónde se unen y hacia qué lado van estos cruces y el dibujo que nos quedaría sería este de aquí y os voy a enseñar en la revista la foto porque en este caso no tengo la prenda para que veáis cómo hace el efecto de ir haciendo estas repeticiones aquí lo tenéis es este dibujo el que nos irá quedando no lo parece en la muestra que os he hecho pero si seguís el gráfico que vemos que aquí va unido inicio final van todos unidos con no hay espacio no hay puntos de separación entre que empieza un cruce y termina el otro por eso nos hace este efecto que aunque no lo parezca en la muestra es así y en las mangas este pequeño cruce es el cruce de un punto y un punto es el que hemos hecho que tenemos el gráfico también nos lo indica es el gráfico pero ya en el mismo patrón que lo podéis encontrar en la revista concept la All Seasons la número 3 en vuestras mercerías de confianza que puedan tener revista o sino también como pdf suelto descargable en la página de katia.com ahí lo podéis encontrar esperamos que os haya gustado y nos vemos el próximo lunes con más trucos más consejos y más tejido